Yo voy a pasar a que nuestro querido amigo y compañero y hombre que nos está ayudando a recibir los revencasos en el ejercicio, que nos introduzca el tema del accidente aéreo que ocurrió en el día de ayer tarde, ¿verdad? Sí. Adelante, Yerian. Sí, miren, con relación a eso, ya este público conocimiento, ¿verdad?, que todas las personas que iban a bordo de esta aeronave fallecieron, lamentablemente. La compañía Elidosa ha informado que los tripulantes son, vamos a ver, Luis Alberto, el Yuri y Víctor Emilio Herrera, quienes eran, ¿verdad?, los tripulantes, conjuntamente con Verónica Estrella, de 26 años, que eran a su vez la azafata. Dice aquí la nota que era su primer vuelo. Imagínate, 27 añitos. En el vuelo viajaba el productor puertorriqueño José Ángel Hernández, de 36 años, mejor conocido como Flo Lamobi, Lamobi, la esposa, Debbie Von Jiménez, de 31 años, todos muy jóvenes, y el hijo de la pareja, Jaden Hernández, de 4 años, algo realmente lamentable. También perdieron la vida Keylan Hernández, Jayle Aynis, Jayce Limar, y Yaciel Jadiel Silva, de manera que era una aeronave H-I-1050, que había despegado del aeropuerto Juan Bosch, es Joaquín Balaguer, el iguero, y entonces, en el aeropuerto de las Américas. Es una situación difícil, que evidentemente constituye la primera tragedia, ¿verdad? Mira, hay una información que vi esta mañana temprano, de un señor, no sé si es boricua, no sé si es, porque el productor que murió, parece que le alquiló la avioneta para hacer algún vuelo, ¿verdad? Sí. A lo mejor vino a ver algunas locaciones para algún proyecto, pienso, o vino de vacaciones. Entonces, el asunto es que ese señor dice que hay un informe donde se había dicho que la avioneta, el mecánico de la avioneta, había dicho como que no estaba en condiciones de volar, pero que tomaron la decisión de utilizarla porque, bueno, o era al revés, que el mecánico había dicho que sí, pero que no se podía. Habían informado. Que no hubo supervisión de parte de las autoridades para que esa aeronave, que parece ser, estaba en reparación o le habían hecho algún chequeo mecánico, pudiera certificar que podía volver a la pista. Entonces, eso hay que investigarlo. Con relación a eso, demasiadas conjeturas se ponen, demasiadas teorías, incluso teorías de conspiración que desde ayer se han puesto en la palestra. Es algo realmente, incluso hasta se ha politizado el tema. Ya hubo gente que habló del PLD, del PRM, algo realmente. El idoso es propiedad del PENCO. De Gonzalo Castillo. De Gonzalo Castillo. De Gonzalo Castillo, que es el nombre del amado. Así fue que Danilo lo presentó al país como el PENCO. Sí, sí, pero yo sé que lo dijo a sí mismo. Con relación a eso, se ha hablado de la falla mecánica. Todo eso es bueno esperar ya el informe. Atención, muchachos. El informe es bueno esperarlo. Porque estamos hablando de una de las compañías más importantes del Caribe. Incluso ese avión, dice DJ Adonis, que ahora mismo es primera plana, que él había viajado dos horas antes en esa misma aeronave. Había llegado al país. Había llegado al país. Y entonces esa aeronave se había utilizado para otros. No me parece a mí que una aeronave que haya tenido defecto mecánico haya llegado al país y que haya salido dos horas después. Lo tenemos ya. Pudiera ser, pero hay que meterle en el hangar de una vez. Y en dos horas quizás no la hayan preparado. Lo importante es ver el informe oficial, técnico, porque desde que sucedió el hecho, muchas teorías de conspiración se han puesto en las redes sociales, desafortunadamente. Aquí no hay un régimen de consecuencias para las cosas que se dicen. Yo diría que más que esa conspiración debiéramos de ser solidarios. En esa parte, el PENCO y yo tenemos diferencias muy marcadas. Digo, ¿cómo se llama ahora? Gonzalo Castillo. Gonzalo. Pero de ahí a yo utilizar la parte política para referirme a un caso tan específico como este. Una empresa, como decía Yajan, la más importante del Caribe en cuanto a transportación aérea, y que yo en un momento tuvimos la oportunidad de utilizar, que recuerdo válidamente cuando yo llamé a una mañana que no teníamos ambulancia para transportar a Luis Joa cuando le dio el infarto. Yo llamé a Ramón Hipólito Mejía, que recordaba que eran amigos, y me facilitaron la aeronave, una ambulancia. ¿Avión, ambulancia? Aérea, que bajó aquí en el helicóptero. En el helicóptero. En el estadio Julián Javier. Y creo que ese fue el punto en el que estaba la diferencia de vivir o morir. Y tuvimos muy buena asistencia de parte de un piloto médico, y a la vez un sobrecargo médico, como dicen, especialista en emergencias. Y de esa referencia yo lo puedo hablar y decir, para mí, ahí salvó la vida a Luis Joa. Entonces, estos son datos de ya que en paz descansa el margen. Entonces, no debemos permitirnos en el país ni en las redes sociales utilizar peyorativamente el tema, ya que se trata de un caso específico y que las reglas que están dadas para el control aéreo, al momento que pasa un siniestro de esta naturaleza, debemos esperar ese informe. Ese es el informe que va a determinar, porque si de algo estamos seguros, que sería una de las redes más seguras que opera en el mundo, la del transporte aéreo. Porque solamente usted entrar a las redes sociales... El transporte aéreo es lo más seguro que hay. Lo mismo que me pasa cuando tú hablas del sistema de seguridad de trenes, que fue lo primero en transporte terrestre. Los trenes y hay muchísimas... No, primero fueron las diligencias. Bueno, las diligencias sí, en el oeste, sí. Y, no, no, debo retirar. Había un, como aquí los monteros, que hablaba Pedro Francisco Bono, de que era el que salía a buscar las reces o los animales perdidos. Era corriendo, era un tigre a pie, llevándola el transporte aéreo. Pero me quiero referir es que el transporte aéreo tiene sus protocolos y son muy específicos. De hecho, nosotros teníamos línea aérea dominicana de aviación. Dominicana de aviación. Perdimos efectividad en esos protocolos, nos frenaron y nos pararon que se pedieron los aviones. Mira, tengo, Francis, las declaraciones de DJ Adoni, refiriéndose al tema, como decía Amado, dos horas antes él había viajado en ese mismo... No, decía... En esa misma... Yéyan fue quien refirió a ese... Yo no conocía el dato. En esa misma aeronave. Están los dos. Cuando él, horas más temprano, porque como son artistas, viven del artistaje, subió su... Del artistaje. Sí. Presentó el video subiendo en el video. Hay dos muchachos, vamos primero a ver las declaraciones y luego vemos a él subiendo en el video que, lamentablemente, horas más tarde, pues, se accidentó. Vamos a escucharlo. Eso es doloroso. Saludos, mi gente, ¿cómo están? Hago este video luego de hacer una oración, dándole gracias a papá Dios, que yo y mi equipo de trabajo lo encontramos bien, pero también orando para que Dios le dé paz a esas almas perdidas de ese trágico accidente. Sí, yo tomé ese ye privado para llegar a la República Dominicana, que horas después tuvo esa tragedia tan lamentable. Gracias a todo lo que me han escrito. Ya he hablado con mis familiares, con las personas mías cercanas. Ahora mismo lo más importante es poner a esas almas perdidas en oración. A esa familia, a orar por esa familia para que dé fuerza por esa tragedia que ha pasado. Así que, nada, mi gente, me encuentro bien, gracias a Dios, y vamos a seguir poniendo en oración esas almas perdidas. Bendiciones, gracias. Muchachos, vamos a presentar el otro cortecito que el mismo DJ Adoni, este dominicano, reconocido internacionalmente, había subido ahora antes, subiendo a esta aeronave. Vamos a ver, muchachos. Ok, yo te lo envío a ti, chamo. Entonces, ahí vemos las declaraciones de este joven dominicano, muy famoso, y bueno, no sé si este video lo hace en el país, porque él llegó a la República Dominicana, se ha usado eso. Dos horas antes había llegado. Hizo uso de estas aeronaves de la empresa. La verdad es que hay una consternación, estamos hablando de nueve personas que pierden la vida de manera inesperada, gente joven, niños. Leí la información que el capitán de la nave tenía pensado dejar el trabajo, dejar el empleo como capitán, porque tenía una niña de tres años, y aparentemente se quería dedicar el otro, muchachos. Entonces, al momento se han visto afectados varios vuelos, el aeropuerto como tal, o sea, suspensiones, y mucha gente varada a raíz de esta terrible situación. Mira, de acuerdo con el director de la comisión, la investigadora del accidente aéreo CIA, en su cicla, CIA, General Piloto Emanuel Sufrón, este organismo nacional ha escogido el anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional sobre la investigación de accidentes e incidentes de aviones. Normativa vigente para la Organización Mundial Aviación Civil, en la cual se acoge la República Dominicana. ¿Qué quiere decir en sí la información? No, que definitivamente existe un protocolo que antes de dar cualquier opinión o exigirle, como apareció un familiar que quizá por el dolor, un hermano del artista, pedirle a la Ministerio Público que investigara y darle un matiz muy personal. No corresponde en este momento más que la solidaridad para la familia, para la empresa. Como hermano, tal vez no se esté manejando de manera correcta, pero al final es un familiar que está indignado, que está molesto y que está haciendo una reclamación de si sea válida o no, pero es de manera personal, familiar, como lo puedo ver. Más allá de que esté correcto, cuando te pasan situaciones de este nivel. Pero es que no va a llegar a ningún lado. Eso no corresponde en este momento. Pero tú lo dices como persona de afuera. Y además, el accidente y el siniestro, no creo que sea por una operación de oficina o... Pero como familiar, en momentos de dolor, en momentos desgarradores, decirle a una gente, tú no puedes actuar de esta forma, debes de hacerlo de aquella. No, no, lo que deben es bajar la guardia, porque tampoco en su dolor puede estar adelgando tanto prejuicio. Pero cada quien asume los dolores de manera diferente. Hay que ser cauteloso en el manejo de este tema, por lo siguiente. Hay un protocolo. Cuando una nave, cuando una aeronave toca la pista de un aeropuerto, va inmediatamente, en poco tiempo, va a volver a volar, porque los aviones no se quedan... El barco parado no gana flete, le decimos el refrán. Limpia combustible. Entonces, exacto, hay una revisión rutinaria, protocolar, de temas, de aspectos, de esa aeronave, desde el punto de vista mecánico, que tienen que ser revisados, porque son los que posiblemente pudieran provocar una avería futura. Entonces, eso, incluso, hay una lista de piezas intercambiables que tienen que tener un tiempo X, aun cuando estén buenas, pero ese tornillo está nuevecito, no quítalo y ponle uno nuevo, de verdad. O sea, ese es el protocolo que se utiliza. Es lo mismo que cuando la aeronave va a comenzar a descender, se hace una revisión cruzada, que significa que los flats estén levantados, significa que no haya ninguna novedad con los motores, significa que el tren de aterrizaje esté abajo, eso lo tienen que comprobar. No solamente oírlo, cuando cae, si no tienen que comprobarlo. O sea, no, 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 pero por favor, eso no se nota. Técnicos de oídos. No, no, mecánicos de avión. Vamos a ver una llamada, vamos a escuchar una llamada telefónica adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Les habla la licenciada María del Carmen Acosta. La psicóloga clínica a su orden. Excelente. Desde la gente. Mucho gusto. Yo quiero, por favor, que se le haga un llamado al señor general de aquí de San Francisco de Macorís. aquí hay problemas graves que hace rato que están pasando en la entrada de la gente. Nadie puede pasar por esa entrada. ¿En la entrada de dónde, perdón? Yo estaba encima a quitarle todo lo que lleva y a darle golpiza a damas. ¿Cómo? El 22 de este mes yo fui agredida. Del pasado. Llevándome un iPhone 10, llevándome un iPhone 10, todos los trabajos que traía de una consulta clínica de una amiga mía que había llegado de Florida. Y así no podemos seguir. Señora. El anillo me partieron todas las uñas por querer quitarme el de la graduación que lo tuve que esconder ahí para que no me maten por él. Así no se puede continuar, por favor. Vamos a tomar medidas ya que sean de personas que sepan qué es lo que hay que hacer en una sociedad tan complicada. Licenciada. Así no podemos vivir. ¿Me escuchas? Ajá, dígame. Una preguntita. ¿Eso sucedió a qué hora y si era más de una persona y en qué andaban? ¿Una persona y en qué andaban? A mí me sucedió a la una y media de la tarde, el 22, que venía de tratar una señora que estaba enferma. Antes de anoche, en este edificio donde yo vivo, en la tercera planta, le pasa lo mismo a otra dama que viene entrando. Así no podemos, por favor, continuar. No somos de veces ya. Hay que tomar medidas. ¿Usted le siente identificado? Yo quiero, por favor, que ojalá lo esté oyendo todas las autoridades que le concierne resolver este proceso de Macorís. Pero, amiga, pero. Y nadie puede salir allá afuera porque es una reorganizada. Desde que tú te ponen un perfumito que te huele al otro, ya comienzan los celulares a chatearse. Ya va saliendo, ya va entrando, por Dios, por Dios. Licenciada, pero ellos andaban, ellos andaban en un motor o la estaban esperando ahí. ¿Usted puede identificar eso? Vengo entrando, cuando vengo entrando, ellos se estacionan debajo de los palitos que hay ahí en la Avenida Libertad y seguido dicen, ahí vamos ya. ¿En un motor? Esta es la presa que vamos a agarrar en un motor, en un motor los dos. Ella pudo escuchar a alguien que dijo, ahí vamos. Entre medio de los senos me dejaron eso, me dejaron el seno moradito. Me dieron un pecozón en el lado derecho de la boca. Son frecos. Todavía estoy aturdida, que no he podido salir a la calle. La oreja negrecita que duró como 15 o 20 días de la golpiza que me dieron después que me quitaron lo que traía, entonces me dan un pecozón. Por Dios. Por Dios. Ahí está la denuncia. Pero claro, dice el ministro de Interior y Policía que aquí los delitos están... Licenciada, usted puso denuncia con relación a eso en la policía, en el Ministerio Público. Me gustaría saber si voy a... Estoy haciendo una... Se fue, se fue. Qué terrible. A la licenciada que por favor... Sería bueno que ella nos hiciera saber, puede ser vía la tablet, vía el WhatsApp, si puso alguna denuncia en la policía o en la fiscalía que está en la policía, o sea, para saber si eso está en manos de las autoridades. Miren, para cerrar el tema de lo que se está... de mi parte, ¿verdad? De lo que estamos hablando del caso del accidente de Lidosa. Es evidente que hay que hacer conjeturas con relación a lo que inmediatamente comienza la gente a hablar. Es natural. Que mira, que si el avión estaba dañado, que si los pilotos estaban cansados, todo eso son teorías, todo son teorías hasta que no venga un informe. Entonces, que diga qué provocó ese accidente aéreo. Y a la gente, a la gente hay que indicarle, señores. Incluso decía aquí un compañero en el estudio que las compañías privadas, quizás porque no revisan, no hay forma, señores, de que una compañía tenga aviones. Es que no. ¿Cuántos aviones tiene Lidosa volando ahora mismo? Es que la autoridad correspondiente, óyeme, la autoridad correspondiente tiene que dar una autorización, tiene que aprobar la cosa de vuelo, ¿cómo se llama? La ruta. La ruta de vuelo, tiene que aprobarla. Es que eso no es un relajo. No, eso no es un relajo. Es eso de que estén cansados. Señores, los aviones no se manejan. Vamos, muchachos. Los aviones no se manejan como los carros. Vamos a presentar este video. De hecho, llega un momento en que el protocolo indica, ponga el piloto automático y usted se puede dormir sin problema. Incluso hay gente haciendo conjetura de la cantidad de vuelos que había tenido ese avión, diciendo que miren, la onza de caramba. Vamos a presentar el video. Hay una llamada. Mientras más hora de uso, mejor está el aerolíneo. Sí, me dejan. Sí, no, sí me dejan, vamos. Pero hay una llamada. No, pero participa. Perfecto, adelante. No, porque tengo rato. Mira, ese es un gol. Ese es Diyadoni, horas antes, él subió este video donde esta aeronave, que fue la que se accidentó, él había volado. Ya anteriormente lo pusimos a él, dando las gracias a toda la gente que estaba preocupada, lamentando esta situación, orando por la familia de sus señores, una situación muy difícil. Y verte de alguna forma, o sea, tú saber que horas antes habías estado en ese mismo avión, en esa misma aeronave, y saber que pudiste haber estado ahí, y una persona tan reconocida y valorada por muchos. Mira, el 99% de los accidentes aéreos son malas decisiones humanas. El 99%. Hay que verme y de mucho. Las investigaciones que se han hecho. El único accidente de avión donde fue posible, en la investigación, tener al piloto y al copiloto ahí, fue el de Sully. El caso de Sully que provocó luego una película con Tom Hanks. Ese problema fue que chocaron unos pájaros, unas palomas, chocaron con el motor. Y la decisión que tomó fue tirarse en el Hobson. Y ahí salvó todos los pasajeros, toda la tripulación. Y el jefe de investigación decía, fue verdad lo que decía él en la película, que era la primera vez que él estaba investigando un accidente aéreo con el piloto y el copiloto presente. Sí, eso fue un caso muy exitoso de un accidente aéreo.